Lo único que quería preguntarle, doctor, es... ¿Usted tiene todo al día? Sí, yo tengo todos mis documentos al día. Mucha prudencia, por favor. Claro que sí. ¿Quién se encarga del cuidado de ella? Precisamente eso también quería hablar con usted. No sé si conoce a alguien que nos pueda colaborar en eso. Alguien que pueda acompañarla a las 24 horas del día. Digo que sí hay alguien que nos pueda ayudar con eso. Muchas gracias. Y sobra decirle que sus honorarios son más que merecidos. Claro que sí. ¿Ves un buen día? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Daniela! ¿Diana, qué pasó? Qué pena, pero es que no me entregaron ni el carro Esa gente del taller Y pues a última hora llamé a Esteban a pedirle el favor de que me trajera Llevo una hora esperando Sí Bueno, ¿y qué tal el día? ¿Cómo sigue la señora Janet? Bien, hoy en día es un poco mejor Ahorita está muy tranquila Está en la habitación, pero yo creo que no alcanza el regalo Tranquila, no te preocupes Igual quedó todo súper claro en el cuaderno Claro que sí Que le vaya bien Gracias No sabía que tenías que traerla otra vez hoy Amor, yo tampoco sabía Es más, ella me llamó, estaba saliendo y me dijo que no le iban a entregar el carro Ella hizo carcacha otra vez No seas así, amor No hables de esa forma, no No es para tanto No es para tanto ¿Te parece un poco? Llevo una hora en esa puerta Esperándolos Está lloviendo, está haciendo mucho frío Y después de un turno estoy demasiado cansada No es para tanto Música 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 ¡Uyana! 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 Respira profundo ya. ¡Ya va a pasar! ¡Ya va a pasar! ¡Ya va a pasar! ¡Ya! ¡Levanten la dedo! ¡Ya! 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 Respira profundo. Así es. Profundo. Hasta diez. Bien. Así estás. Son las tres de la madrugada. Lo mejor es descansar. Ha sido una noche muy pesada. Tranquila. Sí, tienes que descansar. Mañana tenemos muchas cosas que hacer. No te preocupes, mi amor. Esto pronto va a pasar. Permiso. Buenos días, señora Janet. Buenos días, Diana. Buenos días, Diana. Buenos días, don Gerardo. ¿Cómo se siente el día de hoy? Mal. Muy mal. ¿Y Daniela ya llegó? No, señora. Aún no ha llegado. Precisamente la estoy esperando. Le voy a pedir el favor al novio de ella que me acerque al taller a recoger mi carro. Ay, amor, entiéndeme. ¿Era esto o quedarme desempleada otro mes? Cariño, te entiendo. Créeme que te entiendo, pero... Pero no sé, no estoy tan tranquilo. Y además llevándote a un lugar tan lejos. No sé, amor, no. Mi vida, mira. Trabajo estos dos meses y ya. Además, ¿dónde me van a pagar lo que me están pagando en este lugar? ¿Sabes qué? También estaba pensando que en estos seis meses lo que ahorremos podemos tenerlo para el matrimonio. ¿No te parece maravilloso? Amor, pero aún no sé. No estoy tan tranquilo, la verdad. Ay, amor, tenme paciencia. Mira, si llega a salir otro trabajo, no sé, otra cosa, lo dejo. ¿Te parece? Pues claro que me parece. Además, amor, sabes que te amo y te amo con todo mi corazón. Y no quiero ser yo el que esté estropeando todos nuestros planes y, pues, todos nuestros sueños. Ay, gracias. Yo también te amo. Te amo mucho, mucho. ¿De verdad cuánto me amas? Mucho. Mi amor, me voy. No te preocupes. Yo voy a estar bien. ¿Cómo me pides que no me preocupe? Tranquilo, vete. Voy a estar bien, ya te dije. Te había dicho que te amo. Señora Janet, voy a estar pendiente de Daniela. Cualquier cosa que necesite me avisa. Bueno, Diana. Tranquila. Y ojalá entreguen tu carro. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Daniela, me permite. Buenos días. Muchas gracias. Quería darle las gracias por todo lo que usted está haciendo por mi espacio. De verdad, muchas gracias. No tiene nada que agradecerme. Es mi trabajo. Es más, voy siguiendo. Diana me está esperando para el cambio de turno. Ajá. Que tenga buen día. Permiso. Ahí encima te dejé la nueva fórmula de la señora Janet. Recuerda que se le cambió la marca de los medicamentos. Esperemos a ver cómo evoluciona. No hay control estricto de signos vitales, cambios posturales cada tres horas. Ah, le cambiaron. Una cada ocho horas, una tableta, ocho gotas cada ocho horas. En términos generales fue una buena noche. Aunque en la madrugada sí le dio una crisis bastante fuerte. Luego le di los nuevos medicamentos, se tranquilizó y pudo dormir bien. Bueno, menos mal. Eso sí me deja más tranquila. Esteban te está esperando. Es más, yo creo que deberías ir rápido porque él tiene muchas cosas que hacer. Claro. Yo también tengo muchas cosas por hacer. Ojalá me entreguen mi carro hoy. Sí, ojalá. Daniela, muchas gracias por dejar que Esteban me lleve a recoger mi carro. Es lo mínimo que podemos hacer por los amigos. Corre que te estás poniendo. Estoy en una reunión. No puedo. No puedo. Haga cualquier cosa. Pero no me interrumpa en este momento. Buenos días. No sé qué tienen de buenos. ¿Qué pasó, señora Janet? Me siento cansada. Pasé una noche terrible. Los dolores cada vez son más fuertes. No aguanto más. No me diga que no le hicieron nada a los medicamentos de anoche. No. No quiero seguir así. ¿Qué sentido tiene vivir así? Fue una noche espantosa. ¿Tú crees que vale la pena seguir así? Sí. A ver, señora Janet. A ver. Venga, vamos. Siéntese. Yo le ayudo a levantar. Respire. Espérate, Daniela, despacio. Eso. Vamos a poner la almohada acá atrás. Ya. Despacio. Ay, gracias. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Mejor. Sí, ya. Señora Janet. Pero no sabe. Le traje un regalo. Le traje unas flores divinas. Ay, no tienes que hacer eso, Daniela. Están muy lindas. Ay, pues nada, señora Janet. Solamente para recordarle lo especial que es usted. Están muy lindas, Daniela. Gracias. Señora Janet. Daniela. Daniela. ¿Sabes? Quería decirte una cosa. ¿Qué? No quiero que me sigas diciendo, señora Janet. Dime, Janet, a secas. Bueno, está bien. Janet. A secas. En medio de esta situación, ¿sabes? Tú me alegras la vida. Quería decirle algo. Sí, Dios. Es capaz de tener una flor de estas tan linda. ¿Cómo no la va a cuidar usted? Es el sello de la creación. Ay, ¿tú de dónde sacas esas frases tan lindas? Sí, Dios. Nacer. Acuérdoznate. Titetos. Cuéntenme, doctor Martínez Bueno, ya recibí los resultados de los exámenes ¿Cuánto llevan ustedes casados? No lo entiendo ¿Qué tiene que ver? Necesito armar la historia clínica de ella Y debo conocer más cosas ¿Te molesta que yo le pregunte eso? Bueno, si es estrictamente necesario, yo le colaboro Desde luego que es estrictamente necesario Necesito saber conocer más de ella y de su familia Y los antecedentes médicos de su familia Mira, doctor, yo no conozco mucho de la familia de Janelle La conozco a ella, la conozco perfectamente Pero a su familia no es mucho lo que yo le pueda decir de ella Ya Gracias por llevarme De verdad, eres muy especial No, Diana, es con mucho gusto No hay ningún problema Bueno, de todas formas quiero que sepas que lo considero un detalle muy especial Es que sabes que a nosotros nos gusta ayudar a la gente Y tratándose de amigos, pues aún más Ay, tan lindos Ustedes dos son muy especiales Bueno, sobre todo Daniela Ella tiene un corazón tan grande Mira, Daniela es única y es una mujer fuera de serie La quieres mucho, ¿verdad? No, sabes, no la quiero La amo La amo con todo mi corazón Y bueno, después de Dios es la razón de mi vida Sí, claro Si ustedes dos hacen una muy bonita pareja Tan querida, gracias Óyeme, ¿dónde es la dirección, por favor? Ah, sí, espera Acá está Pero me parece que vamos a llegar muy temprano Será, no, ojalá no Bueno, y si nos tomamos un café mientras abren el taller, ¿qué te parece? Eh, no, no, la verdad no alcanzo, no No puedo, tengo muchas cosas que hacer hoy Pero poco a poco le fui cogiendo amor a la lectura De tanto y tanto leer Y ahora me encanta Ay, no me diga A mí me fascina Desde muy pequeña, mi papá traía unos libros a la casa Eran como cuentos Y se me iban toda la tarde leyendo esas historias Es más, traje unos libros para que los leyéramos hoy ¿Quieres que le lea algo? Claro, muéstrame Este habla sobre dinero Para sus negocios Ay, no estoy para negocios Este es sobre inteligencia Para usted que es una mujer tan inteligente Gracias por el cumplido, nena Pero no, tal vez ese tema lo dejamos para otro día ¿Qué tal la Biblia? ¿La Biblia? No, eso es un libro aburrido ¿Por qué le parece aburrida la Biblia? Pues, ¿sabes? Es que, no sé Tiene temas como enredados Como que yo no entiendo Y no Pero no crea, Janet En este libro Hay unas historias muy interesantes Hay historias románticas Hay de acción Hasta novelas ¿Sí? Un día estos me permiten leerle algo ¿Le parece? Pero, ay, oye ¿Te acuerdas de ese libro que me estabas leyendo la semana pasada? Sí Sí, esa novela ¿Y vamos en qué capítulo? Creo que en el cuarto En el tres Ah, sí, sí Se llama La gran fiesta Aquel fue un verano fabuleoso Vino Rodríguez Jurado Con su cuarteto de tres violines y un cello Para animar la cena En el Carnaval de Cartagena Se organizó un campeonato nacional de música clásica En la Plaza Santa María Ocurrieron cosas extraordinarias en aquel verano de 1945 Permiso Buenas noches, señora Janet Buenas noches, Diana ¿Qué tal estuvo su día? Fue bueno Estuve muy tranquila Daniela hace muy bien su trabajo Me alegra mucho escuchar eso Así es Daniela es excelente Sí Ella es muy querida Gracias por traerla Fue muy acertado de tu parte Con mucho gusto Simplemente creo que Fue cuestión de suerte Dime ¿Dónde la conociste? Nos conocimos en la universidad Estudiamos juntas en enfermería Aunque por un tiempo dejamos de vernos Menos mal Daniela sigue teniendo los mismos datos Sí, menos mal Buenas noches, don Gerardo Hola amor Hola cariño ¿Cómo te fue? Hora de los medicamentos Abra la boca Por favor Gracias, Diana Con permiso Sigue Entonces pasaste un buen día Sí ¿Sabes que sí? Estuve tranquila Dormí un poquito Relajada ¿Y a ti cómo te fue? No 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 Daniela, ¿qué fue lo que pasó? No sé, como una pesadilla horrible, ¿será que tuvo fiebre? Pues, pero venga, ya pasó, es un nuevo día, venga le ayudo a levantarse, a ver, le traje su té favorito. Todavía está caliente, venga tómeselo. No, gracias. Ay, Janet, lamento llegar tarde. Esteban se le presentó algo en la casa y… ¿Esteban? Sí, Esteban, mi novio, ¿recuerda? Ah, sí. ¿Recuerda que un día le conté la historia? Que nos conocimos en la iglesia, que duramos mucho tiempo de amigos, él se fue a España a hacer una maestría y cuando regresó nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Ah, me alegra. ¿Cuándo lo invitas a… a tomarse un café con nosotras? ¿De verdad? Sí. Ay, sí, me gustaría. Yo pienso que la otra semana puedo decirle que salga más temprano y en la tarde puede venir a tomarse el café con nosotras. ¿Sabes que quiero? ¿Qué? Cuénteme. Que me leas la Biblia. De verdad, me parece perfecto. Sí. Vamos a hacerlo. Es más, ¿por qué no se para de esa cama? Yo la arreglo, la pongo muy bonita y vamos y la leemos. ¿Me ayudas? Claro que sí. A ver, párese despacio, respire profundo. Despacio. Ay, Janet, lo siento. Estaba calentando el agua para el té. No, no te preocupes. Ay, gracias, Daniela, por sacarme a tomar un poco de aire, de sol, por sacarme un poco de ese encierro. Usted sabe que es con mucho gusto. Además, este día está bien. Ay, una cosa. ¿Qué pasó? No le vayas a contar a Gerardo. Estoy aquí. Se pone furioso. Ay, él piensa que algo me va a pasar, que me voy a enfermar más. ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo. No le vamos a contar nada. Es más, continuemos con la lectura de la gloria. Oye, te iba a preguntar algo. No. Ahí en la Biblia hay un libro que se llama Esther, ¿verdad? Habla sobre la historia de una reina. Bueno, léemelo. Bueno, vamos a empezar con ese. Aquí está. Este capítulo se llama Elección de Esther como reina. Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Azuero se acordó de Bastí y de lo que había hecho, y de lo que se había decretado en contra de ella. Entonces, los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta. Cuéntame, ¿cómo ha estado la señora Yanira? Ay, sabe que mucho mejor. Es más, hoy estuvimos en el jardín, nos sentamos a leer un rato, pudo estirarse, tomar aire fresco, se ha quejado mucho menos del dolor. Es más, le cambió la cara. Me alegra escuchar esas noticias de parte de ella. ¿Don Gerardo se encuentra? No, Diana me dijo que la había salido desde muy temprano. Ya cuando llegué, ya no estaba. Ok, bueno, voy a cumplir con mi deber, permiso. Ya les llevo el fonendo y el tensiómetro. Ok, no olvides llevar la historia clínica, por favor. Claro que sí. Lo que más me enojó fue todo el tiempo que me hicieron esperar. Tres horas. Tardí toda la mañana. No, es que así me tienen ya hace una semana. Que mañana, mañana... Me imagino. Debe ser muy molesto. Claro que es muy molesto. Además, me dio mucha pena con Esteban. Porque él me esperó lo más que pudo, pero luego le tocó irse. Y me quedé ahí sola como una tonta. No quiero hablar más de eso. Abre la guantera. Esos son los nuevos medicamentos de Janet. Tienen que asegurarse de darle la dosis correcta en el momento correcto. El ¡Gracias! 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 Continuamos así dándole los medicamentos a la hora que es, con la dosis correcta, con el horario, yo pienso que la señora Janet se puede mejorar. Claro. No, y que no vuelva a pasar una noche como la que nos tocó vivir. Sufrió mucho. No, no. Sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. Dime. Ay, Diana. Yo necesito contarte algo. Claro, cuéntame. Te cuento, pero por favor. No le cuentes a nadie. Claro que no. Menos a don Gerardo, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Me estás asustando, Daniela. Durante el turno, la señora Janet presentó una crisis de dolor muy fuerte. Me partió el alma. Yo pensé mucho en darle los medicamentos, pero... no se los di. Daniela, ¿cómo fuiste capaz de hacer una locura de estas? Qué responsable, Daniela. Yo te traje a esta casa. Confía en ti. ¿Cómo me haces esto? ¿Tú sabes lo que llega a pasar si el señor Gerardo se entera? No solamente... Escúchame bien. No solamente te quedas sin trabajo. Tú necesitas este trabajo, ¿verdad? Si no que va y te demanda por ser tan irresponsable. Es que... ¿Cómo pudiste hacer una locura de estas? ¿Cómo me haces esto? Esto no puede volver a pasar. Mírame bien, Daniela. El señor Gerardo me dijo que debíamos ser muy estrictas con los horarios, los medicamentos, las dosis. Ahora hablamos con el doctor Martínez y tú me cuentas semejante locura. Pero gracias a Dios no pasó nada. Es más, en este momento estaba tranquila. Por favor, entiéndeme. Yo no quiero que te vaya a pasar nada malo. Yo no quiero verte en la cárcel. Y no es que no crea en Dios ni en nada de estas cosas. Pero tú sabes que para esto se hizo la medicina. Tú sabes. Pero de todas formas ella tiene razón, amor. Es muy peligroso y te puedes estar metiendo en problemas. Ay, sí, yo sé, mi vida. Pero la veras, ¿viste? Estaba totalmente fascinada escuchándome leer la Biblia. Guau. Se quedó totalmente tranquila. Hace mucho tiempo no la veía así. Ay, pero sí, tienes razón. Eso sí fue un acto de irresponsabilidad. No puede volver a pasar. No, no hagas eso, además, pues, de esa forma. ¿Sabes qué? Creo que Dios la puede sanar, Dios la puede curar y... Y cuando eso pase, pues, que los mismos médicos sean los que le quiten la medicina, pero no tú, amor. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Estás muy bonita? Mmm, tú siempre tan galante. No, no te creo. Estoy muy pálida. ¿No crees? No, estás muy bonita. Y cuéntame, ¿qué hiciste hoy, aparte de pensarme? Ay, qué creído eres. Mira, hoy estuve charlando mucho rato con Daniela. Me leyó la Biblia, ¿sabes? Unos pasajes lindísimos. Y aprendí tantas cosas que no sabía. No te imaginas cuántas maravillas, cuántas cosas hermosas hay en la Biblia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo qué cosas? Mira, cosas como que Dios nos ama con un amor infinito. Cosas como que Jesús vino y murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Cualquier pecado. Y no solamente eso, ¿sabes? Nos puede sanar cualquier enfermedad. Es más, yo sé que Dios me va a sanar. Porque solamente hay que tener fe. Es muy sencillo, solamente hay que creer. ¿Te imaginas? Sí. Vas a ver, Dios me va a sanar. Claro. ¿No te parece maravilloso? Claro que sí. Hay que tener fe en la medicina. Porque la medicina ha avanzado muchísimo. Y tú tienes al mejor médico. Y te están dando los mejores medicamentos. Y muy pronto vas a estar muy bien. ¿Y sabes qué creo? También hay una cantidad de fanáticos religiosos que dicen que ese libro está lleno de milagros, de sanaciones, de aventuras. Para mí es un libro que habla de muchas cosas, pero a la vez no habla de nada. No, pero escúchame. Lo más importante, lo más importante es que tú estés contenta. Eso es lo más importante. Y la Biblia es un libro hermosísimo. ¿Y sabes qué más me enseñó Daniela? A orar. No. Sí, orar es muy fácil. Orar es hablar con Dios. Es como si fuera nuestro amigo. Es contarle nuestras cosas, cómo nos sentimos, si estamos alegres, si estamos tristes. Es como hablar con un papá que nos quiere, que nos abraza. Bueno, yo creo que lo mejor es que descanses. Por lo que veo, has tenido un día bastante movido. Has ocupado mucho tu cabecita y sí es importante que duermas y que descanses bien. ¿Te parece? No. ¿Quieres que te lea la Biblia? Un pasaje. Te va a encantar. Sí. No. Mira, lo que pasa es que traje un poco de trabajo para la casa. Necesito mirar unas cotizaciones y revisar unos pedidos. Entonces hoy no puedo escucharte de ese maravilloso libro. Pero otro día. Pero seguro. ¿Me lo prometes? Mañana. No. Yanneth, está muy contenta con el trabajo que está haciendo Daniela. Sí. Ella está muy contenta. Pero todas esas ideas de la Biblia, de Dios. son solamente eso ideas locas eso es fanatismo pronto se cansará de hablarle de eso y buscará otro tema pienso que deberíamos hacer algo al respecto no no vamos a hacer nada absolutamente nada ¿escuchas? no no escucho nada precisamente Janet está descansando plácidamente sí hoy ha sido una noche bastante tranquila para ella ¿y para nosotros? sin embargo hoy Daniela me dijo algo que me dejó bastante preocupada ¿ah sí? ¿qué te dijo? la señora Janet esta tarde tuvo una crisis de dolor bastante fuerte y ella no le dio los medicamentos en vez de eso la tomó de la mano oro por ella y la señora Janet se tranquilizó ¿y tú qué le dijiste? que eso no lo podía volver a hacer ¿qué va a pasar? buenos días don Gerardo buenos días Daniela necesito hablar con usted claro que sí don Gerardo mi esposa me dijo que usted le ha estado leyendo la Biblia sí señor ella me pidió que lo hiciera y quise complacerla con eso ella le pidió eso sí señor pero también hay otros libros a ella le gusta mucho Gabriel García Márquez sí es verdad es más hemos leído otro tipo de libros pero a veces me pide que le lea la Biblia ya también me ha dicho que usted le está enseñando a orar sí también es verdad eso ¿está completamente segura de lo que está haciendo? sí señor estoy segura que Dios va a hacer algo en ella y la va a ayudar yo en cambio también estoy seguro de que si a mi esposa le llega a pasar algo es por su culpa en la salud de mi esposa no se juega ¿está claro? sí señor está claro no va a pasar nada todo va a estar bien además estaba pensando ya es hora de llevarla a un chequeo médico en el o no no también no no Señorita, 110, 70, 80, 80. Respira profundo. Una vez más. Yannick, yo lo veo mucho mejor. Síguese tomando los medicamentos hasta otra oportunidad. Permiso. Doctor Martín. Sí. ¿Todo está bien? ¿Por qué, señorita Daniela? No, pues lo noté un poco molesto. Perdóname si le causé esa impresión. No es así, todo está bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias por preguntar, doctor. A propósito, siempre que yo vengo nunca encuentro al señor Gerardo. ¿Usted sabe algo de él? Bueno, él trabaja mucho, la verdad es que siempre sale en la mañana y regresa en la noche. ¿Usted tiene mi número de teléfono, es cierto? Claro que sí, sí lo tengo. Bien sabe que cualquier cosa que necesite me puede llamar, ¿no? Doctor, ¿pero todo está bien con la señora Janet? Claro que sí, no hay ningún problema, todo está muy bien. ¿Ok? No se preocupe. No se preocupe. Una mirada más linda, tus ojos brillan, no sé qué, pero algo hay en tu mirada. Hay algo que no me has contado, algo hermoso te está pasando. ¿Cómo me dice todo eso tan lindo? Pero no, ¿sabe qué no? ¿No ha pasado así algo nuevo? Sí, a ver. No le había contado. Llegaron los papeles de Esteban, de España. Estamos felices porque ya va a entrar a trabajar a la fábrica y eso quiere decir que está cerca el matrimonio. Ah, y entonces eso significa que... ¡Janet! 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 ¿Qué pasó? ¡Janet! ¡Janet! ¡Rasión, eh! ¡Janet! ¡Rasión, eh! ¡Anet! ¡Nos estudiantes! ¡No a gente te fue cuando hicyer y ce que hiciste! ¡Nos vemos! ¡Vamos 128 de la oreja. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos aerte de nuestras静 Masters! ¡Y final para el área de Stephens! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos a obviamente veras nada! ¡Vamos a제 de... ¡Sanel! 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 ¡Sanel, por favor! Dios, ayúdame. ¿Qué pasó? Dios, por favor, te lo pido. Ayúdame. Dios. Dios, en obediencia a tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús te ordeno sanidad total y divina sobre la vida de ella en medio de ahora mismo. De toda enfermedad y todo quebranto que ha venido sobre su vida. Dios, porque tú moriste en la cruz para darnos salvación y conciliación con el Padre. Dios, que ha traído sanidad sobre nuestros cuerpos. Te declaro sana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Daniela? Ay, Janet. ¿Qué me pasó? Se desmayó. Pero ya está bien. Ya vamos a llamar al doctor Martínez para que venga y la lleve a la clínica. No, 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 a la clínica no. Gerardo se pone furioso. A él no le gusta que yo vaya a la clínica. No, allá no, por favor. ¿Por qué me miras así? ¿Se da cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué? Está moviendo las manos. ¿Y los pies? No me duele. ¿Y los pies? No. Ya no me duele. Estoy sana. ¿Qué pasó? ¿Daniela, qué pasó? Puedes creerlo. No me duele nada. Señor Jesús Señor Jesús Te doy infinitas gracias Te doy infinitas gracias Por lo que has hecho en este día Por lo que has hecho en este día Gracias por lo que vas a seguir haciendo Gracias por lo que vas a seguir haciendo Abro mi corazón Abro mi corazón Y te recibo Y te recibo Como mi Señor Como mi Señor Y mi Salvador Y mi Salvador Amén Amén Estás hermosa Oye Dime ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Quieres saber por qué me casé contigo? Ajá Porque te amo Por eso Y el amor no tiene edad No tiene color No tiene credo No tiene religión Y el amor Eres tú Ay esas palabras tan lindas Me reconfortan Ay me encanta oír eso ¿Qué es? ¿Sabes? Quiero mostrarte algo ¿Qué es? Mira mis manos Mira Ya las puedo mover Mira No me duele Estoy sana ¿Sabes qué pasó? Daniela Daniela oró por mí Uy fue hermoso Fue una oración Dirigida a Dios Preciosa Fue un milagro Él me sanó Tranquilízate Eso no puede ser Porque Dios no existe Dios no es real No digas eso Dios existe Él me sanó Mira Fue un milagro Escúchame Mira No te dejes llevar por la pasión El doctor Martínez Está haciendo muy bien su trabajo Y los medicamentos Que él te envió Están surtiendo efecto Pero no 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 Dios fue Dios Fue un milagro Gerardo Mira No te dejes llevar por la pasión ¿Qué haces? Preparando tus medicamentos No amor No los necesito Mira Ya estoy sana No Me siento perfectamente Sí Mira Comenzaste a mejorar No puedes parar el tratamiento Tómatelo No quiero más medicina Por favor Créeme No necesito más medicinas Ya estoy sana Mira Mira Puedo coger este vaso Pero no me voy a tomar más medicinas Tómatelos Vas a estar mejor Créeme que sí No quiero Tómatelos Gerardo No obligues No necesito Ya estoy sana Tómatelos mi vida Tómatelos ¡Que te los tomes! Tómatelos Todo Hasta el fondo Tómatelos Tómatelos Mi amor Vas a mejorar Mi amor Vas a estar muy bien El doctor Martínez es muy bueno Estúpida ¿Qué te está pasando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué le ibas a dar Los medicamentos A la hora correcta En el momento correcto? ¿Verdad? Y explícame ¿Qué pasó? La acabo de ver Y está lúcida Está sana ¿Eso qué significa? ¿Sabes qué significa? Significa que todos nuestros planes Se van al piso Eso significa Pero es que eso Es lo que he estado haciendo Todo este tiempo Yo no sé Yo no sé Qué es lo que está pasando Yo me he asegurado De darle Las dosis Que tú me has dicho También que Daniel Haga lo mismo ¿Me está diciendo mentiroso? No La acabo de ver La acabo de ver Y estaba lúcida Sonriente Feliz Sana ¡Sana! ¡Explícame eso! ¡Anda! No entiendo Mi amor Yo no entiendo Yo soy la más interesada En que esta bruja se muera Y podernos largar Muy pronto De esta porquería De lugar Escúchame bien Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Pero esto no me gusta Para nada Tenemos que estar Más alertas Hacer las cosas Con más cuidado Y por favor Encárgate De darle Esa porquería En el momento Que es Perdóname Perdóname Te había dicho Que te amo Pero fue que le sentó mala medicina Pasó mala noche Ayer estaba bien Gerardo Gerardo Nunca Me había tratado Como lo hizo Anoche Y nunca Me había gritado Como lo hizo Sentí pánico Me asustó muchísimo Fue 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 tan doloroso Bueno pero De pronto fue que se estresó Porque usted no se quería tomar el medicamento Igual Usted no estaba bien los últimos meses Seguramente él se puso así por eso No No solo fue eso Vi en su mirada Algo que yo no conocía de él Daniela ¿Tú me harías un favor? Claro que sí Diga ¿Ves ese vaso? Lo llevas al laboratorio Haz que analicen ese residuo que quedó ahí Yo necesito saber exactamente Qué Es lo que me estoy tomando Todas las noches Janet No creo que está exagerando Yo creo que no es necesario Quiero que vayas Y lo lleves a analizar Mira Tengo Tantas dudas en mi cabeza Que si yo no sé Qué Es lo que yo me estoy tomando No voy a vivir tranquila Pero por favor Muy discreta con esto Claro que sí Janet Voy a ser muy cuidadosa con ese tema ¿Qué pasó Janet? ¿Por qué saliste de la habitación? Eso te hace mal Y yo quiero que Estés sana Estés bien ¿Por qué Desobedeciste mis órdenes? ¿Por qué saliste? ¿Por qué me desobedeciste mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Don Gerardo Estaba pensando que La señora Janet Hace mucho tiempo No va al hospital Yo pienso que es mejor Llevarla para que le hagan Un chequeo general No Al hospital No Pero don Gerardo El doctor Martínez Está haciendo muy bien su trabajo Además para eso Están ustedes Y les estoy pagando muy bien Sí señor Entienda Así que Janet No va a ir al hospital ¿Está claro? Voy a hablar con el doctor Martínez Para que le ordene Unos exámenes Muy completos a Janet Y lo único que espero Es que ustedes Cumplan con lo establecido por él Y si a mi amada esposa Le llega a pasar algo Usted Es la culpable Porque yo No la contraté Para que viniera A hacer oraciones estúpidas Yo la contraté Porque usted Es enfermera La verdad Sí señor Entonces Cumpla con lo que le corresponde Vamos para la habitación Mi amor Ven Yo puedo caminar Tú estás enferma Estás paralítica Estás paralítica Mi amor Estás Sub barriers Estás Gracias por ver el video. ¿Aló? Yo la plata. Estoy en esas. Mire, yo les dije que me dieran más tiempo. No, ya no le vamos a dar más tiempo. O pasa o se muere, pero no tiene usted ningún día más. Mire, ustedes no pueden hacer eso. Tienen que darme más tiempo. De verdad que lo necesito, por favor. Ya le dije que me dieran más. Ya son más de seis meses que usted debió pagarnos. Y vamos a cobrar nuestra plata como sea. O pagan o se mueren. Mire, mire, sí, yo sé. Yo sé, pero por favor, deme por lo menos este mes y yo consigo el dinero. Mire, les prometo que esta vez sí les voy a pagar. ¿Saben qué, hermano? Tiene 24 horas. Un día más. Te has ayudado. Te har ayudado. Somos siete hijos Tres de ellos, los mayores que son varones Ellos están viviendo en Alemania Y tengo mis tres hermanas Ellas están viviendo en Estados Unidos Están casadas Tienen hijos Ay, mis sobrinos son adorados Tengo muchísimos deseos de ir a visitarlos Yo creo que el año entrante Voy a viajar Me hacen mucha falta, ¿sabes? Y bueno Y yo, que me quedé aquí Al frente del laboratorio Tratando de sacarlo adelante Además Fue una herencia de mi papá Y tengo que cuidarlo Ah, pero ¿Fue ahí donde conocí a don Gerardo? No A él lo conocí en En una fundación Hace ya Más de dos años Él era visitador médico Y pues un día coincidimos en una cena De beneficencia para los niños de ese lugar A mí me encanta ayudar a los niños desamparados ¿Qué pena ser tan intrometida? Pero ¿Cómo se enamoró de don Gerardo? Me deslumbró su juventud Un hombre guapo Siempre fue cariñoso conmigo Atento Y en ese momento yo me encontraba muy triste Vulnerable Y sola Muy sola me encontraba Bueno, pero esas historias están muy emocionantes No habíamos hablado de estos temas ¿Te gustaría conocer a toda mi familia? Ay sí, me encantaría Bueno, pero Tocan fotos Mira Ve al estante Al final En la parte de abajo Está el árbol Ahí lo trae Tengo fotos lindísimas, ¿sabes? Están todas mis hermanas Están mis hermanos Ay, mis sobrinos preciosos Here Favor tecnología Isas Está el árbol Ay, 음 Así Eso Es stack Gracias T aplico Gracias por ver el video. 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 No, no, eso no es posible. Pero eso no es todo. ¿Cómo así que eso no es todo? ¿Hay algo más? Es un asesino. Mató a su esposa y además lo está persiguiendo la policía. Daniela, de pronto viste mal. Estás confundida. Eso no puede ser verdad. Esteban, yo misma lo vi. Yo lo vi. Ay, es Esteban, no lo vi. Espera, Daniela. ¿Tú has hablado de esto con alguien más? No. Solamente lo sabes tú y lo sé yo. Esto es muy delicado, Daniela. No puedes hablar de esto con nadie más. Hasta no estar completamente segura y tener pruebas. Si esto llega a ser cierto y ese hombre se entera, tu vida corre peligro. Y lo mío también. Por eso tienes que quedarte tranquila y no digas nada hasta que averigüemos completamente qué es lo que hay detrás de él. ¿Pero y si nos descubre? No nos van a descubrir, Daniela. No nos van a descubrir. Llevamos seis meses trabajando aquí. Si te quedas quieta y tranquila, no nos va a pasar nada. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Adiós. No, Gerardo. No es don Gerardo. Se llama Carlos Andrés Benavides. Y es un asesino que mató a su esposa. Un segundo, un segundo. ¿Dijiste Carlos Andrés Benavides? Sí, este va a decir... ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Estoy completamente segura. Yo lo vi. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? ¡Tú lo sabes! ¿Y qué querías que hiciera? Todo fue tan rápido que no me dio tiempo de reaccionar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, ella no va a decir nada. Yo hablé con ella. Le dije que se tranquilizara, que se quedara quieta. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Sí, ya sé. Tú sabes en dónde vive ella, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Carlos Andrés, ¿qué vas a hacer? ¡No, no! ¡Gerardo! ¡Gerardo! Escúchame bien. Tenemos que desaparecerla. No podemos dejarla ahí con toda la información que tiene. ¿Te volviste loco? Tú sabes lo que nos llega a pasar. Si ella amanece muerta, se nos viene toda la policía encima. No, no, no. A mí eso no me parece. Además, yo no quiero estar involucrada en otro crimen. No, yo me cansé de esto. Pues no. Escúchame bien. Tenemos que desaparecerla. Tenemos los dos. Escúchame bien. Por lo menos, hasta que podamos resolver todo este asunto con Janette. Pues no me parece. Eso sería un error terrible. Si nos llegan a descubrir, nos podríamos en la cárcel. No cuentas conmigo para eso. ¡Pera! Escúchame bien. Escúchame bien. Tú estás metida conmigo en esto. Hasta el cuello. Esto tenemos que resolverlo y tú me vas a ayudar. Tienes que hacer todo lo que yo te diga. ¿Me entiendes? ¡Todo! Y no que hiciste, ¿verdad? Y no que hiciste. ¿Cuántas veces te dije que te deshiciera de ese estúpido recorte de periódico? Y no me hiciste caso. Pues no. Yo me cansé. No cuentas conmigo para esto. Mira, ya, cálmate. Ya deja la bobada. Ya, cálmate. Cálmate. Dime dónde vive. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Levántate de ahí. Levántate. Chanel, mi amor, ven. No es lo que tú estás creyendo. Ven, ven, mi vida. Déjame explicar. Ven. Ya estás. Anda. Mi vida, estás sana. Lo ir cogiendo como y alegramente así, mi amor. Ya estás cogiendo, ¿verdad? Ya estás cogiendo como y alegría de vos. Ya sé. Espérame. Espérame. Mi amor, mira. Lo que tengo para ti. ¿Quieres que te lea un poco de la Biblia? Voy a leerte algo que te gusta mucho mi vida. Mira lo que te dice el Señor. Mira. Tienes que honrar y respetar a tu esposo. ¿Cierto que tú me vas a honrar, mi vida? ¿Cierto, preciosa? Mi amor. Ábreme. Que te quiero con sentir. Ábreme. ¿No quieres que te lea la Biblia? ¿No? Mira que la Biblia dice cosas muy bonitas. ¿Estás escuchando, mi vida? Bueno, escúchame. Así me gusta. Muy juicioso. ¿Sabes? Tú no conoces. Dice. Y que la esposa respete a su esposo. ¿Sí ves, mi vida? Eso es lo que hace falta entre tú y yo. Que me respetes. Porque tú no me respetas, mi amor. Tú no me respetas. Tú dices que me amas, pero no me respetas. ¡Escúchame, no me respetas! ¡Ábreme! ¡Ábreme y respétame! ¡Es lo que yo quiero, que me respetes! Mira. Te voy a leer una parte de la Biblia que está muy contenta. Aquí dice... ¡Cierto! Policía Federal. Señor Carlos Andrés Benavides. Está usted detenido por la muerte de la señora Luz Amparo Rodríguez. Teniente García, espóselo. ¿Usted? Arriba, de pie. Vamos a la pared. Todo lo que diga puede ser usado en una corte federal. Bueno. Vamos. Teniente García Me volviste loco Esteban Todos estos meses Corriendo peligro mi vida Y tú Tú no sabías Sabías todo ¿Por qué tenías que hacerme esto Esteban? Mi vida estaba en peligro Todo este tiempo Esteban, ¿cómo pudiste? La señora se ve Señor 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 La verdad es que varios se llevaron esa gran sorpresa Hablando de sorpresas, díganmelo a mí Y finalmente, ¿qué pasó con Diana? Bueno, Diana está muy arrepentida de lo que hizo Afortunadamente, ya está mejor Solo nos resta orar para que cada vez pueda acercar más a Dios Claro Pobre mujer, ¿sabes? Realmente ella fue una víctima de ese hombre Ojalá recapacite y alinee su vida en otra dirección Lo más seguro es que sí Hay alguien la blanda porque así pasa Y ella cambia porque cambia ¿Saben muchachos? Yo quería darles a ustedes las gracias Gracias por todo lo que hicieron por mí Daniela, tu dedicación Sin ustedes yo no sé qué hubiera hecho Pero también, Daniela, yo quería darte las gracias Porque por ti conocí a Jesús Era lo mismo que podíamos hacer Bueno, entonces ahora sí nos tomamos esa vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!